... Hola, mi nombre es Eduardo Acuña, soy presidente de la Fundación Batuco Sustentable... ...soy amasco fundador de la Red Nacional de Humedales... ...y estamos acá, en el Centro Ecológico de la Laguna de Batuco. Gracias. ¿Y qué podemos hacer para mejorar el humedal? Ya. ¿Sus ideas y...? Te voy a dar un poco de descripción de lo que es el Centro Ecológico. Sí, sí. Nosotros llevamos 17 años en el territorio defendiendo el gran humedal de Batuco. Son más de 14.000 hectáreas, las cuales han estado siempre en disputa... ...por inmobiliarias sanitarias, mineras y agarícolas. Desde ese tiempo empezamos siempre a pensar que pudiésemos tener un espacio... ...para poder generar una convocatoria y generar un centro ecológico. Y así como en 2019 se decidió adquirir este territorio y generar acá un centro ecológico... ...para cumplir roles culturales, de salud, de educación y de defensa ambiental. Y así lo estamos llevando a cabo hace tres años... ...con más ganas y fuerza que recursos económicos. Pero creo que es importante generar esta coinonía de bien común... ...para poder generar políticas de desarrollo sostenible y sustentable en el territorio. ¿Cuál es su nombre? Yo soy María Única Núñez y pertenezco al Grupo Acrala. Queríamos preguntarle qué significa para usted la Laguna Humedal de Batuco. La Laguna de Batuco significa mucho para mí. Ya que yo soy nacida y criada en Batuco... ...y en realidad ha sido para nosotros... ...este lugar vecinito ha sido mucho, mucho significado mucho. Para acá veníamos desdeña Oscarleña... ...también acá cuando había hortalizos... ...habían cercanos, había chacras... ...veníamos a trabajar también... ...ya... ...y también a jugar... ...y también nos metíamos a la laguna en los lugares más arenosos... ...y a mirar las aves... ...aquí las aves eran muchas... ...que había... ...mucha variedad en esos años de aves... ...como había paco silvestre, polloya, yastagua... ...eh... ...en fin, cantidad de aves acuáticas... ...y también había tordo, estaba la loica, el chincol... ...el choroy, ya... ...el halcón peregrino... ...el guaidabo... ...ya había muchas aves... ...y también migratorias, aves... ...que iban venía... ...nosotros no conocíamos... ...aves migratorias... ...sólo usábamos más la golondrina... ...era muy bello, muy bonito... ...entonces en los veranos siempre... ...había sequía... ...comenzaba sequía que es natural... ...pero después con los años, con el tiempo... ...comenzó a haber... ...sequía que ya no es natural... ...y entonces... ...muchos peces morían... ...las aves se iban... ...los patos morían... ...era terrible... ...ya no volvían esas aves... ...las aves migratorias partían... ...ya no volvían... ...y en fin... ...todo era muerte... ...encontrábamos... ...los peces... ...lo roba... ...los truchas... ...el otro... ...en fin... ...los peces así que estaban... ...recogidos... ...doblados... ...torcidos... ...por el calor... ...por la terrible sequía... ...los morían... ...muy... ...muchos... ...sufrían mucho para morir... ...era una cosa muy desesperante... ...entonces en el año 2016... ...eh... ...se hace acá... ...y se empieza a llevar humedal... ...por ejemplo... ...los ecólogos... ...la gente que se preocupó... ...para... ...eh... ...levantar esta laguna de nuevo... ...con el nombre de humedal... ...comenzaron a traer aves... ...a introducir... ...hasta cisnes... ...eh... ...trajeron... ...coipos también... ...animales... ...entonces volvió a estar el zorro acá... ...que ya no había... ...hay conejo... ...que también se había terminado... ...entonces volvió la vida... ...pero con todo el peligro... ...siempre... ...de que vuelva a ocurrir la sequía... ...entonces acá... ...eh... ...el caballero vecino... ...acá Eduardo... ...el se llama, ¿no?... ...ha luchado mucho por este humedal... ...con grupos de jóvenes... ...por los vallos... ...que han levantado este humedal... ...entonces para eso... ...yo tengo... ...un homenaje diría yo... ...a la laguna, ¿no?... ...unos versos... ...que tengo escritos... ...que escribí ahora... ...y también tengo... ...estos poemas... ...que son para el agua... ...¿ya?... Gracias... ...es patrimonio... ...cultural... ...eh... ...padrimonio ecológico... ...o sea... ...que tiene mucha importancia... ...ya... ...y que creo que... ...es... ...único en... ...no sé cuántos metros... ...unos sesenta... ...las redondas... ...pero único, ¿no?... ...pero ya... ...están mucho más lejos... ...gracias... ...como... ...última pregunta... ...¿qué podemos hacer... ...para mejorar... ...eh... ...el humedal?... ...para mejorar... ...es importante... ...cerrar... ...yo no sé... ...si hay fondos... ...de la municipalidad... ...o hay fondos... ...de otro lugar... ...o simplemente... ...pedirle a la población... ...que cooperemos... ...aunque sea... ...con mil pesos cada uno... ...para cerrar... ...para que no entren los perros... ...nosotros tenemos que cuidar... ...que nuestros perros... ...no salgan a la calle... ...y no se vengan a ayudar... ...yo vivo lejos... ...el perro que no se vendría... ...para acá... ...pero igual... ...uno tiene que decir... ...tenemos que cuidar... ...que nuestros perros... ...no salgan... ...porque hacen daño... ...a los patos... ...hacen daño... ...a todo tipo de áreas... ...que hay acá... ...entonces... ...yo creo que... ...eh... fondo... ...ha de haber... ...de la municipalidad... ...de alguna parte... ...o los... ...los dueños... ...acá... ...creo que hay dueños... ...que podían también cerrar... ...me dicen que a ellos... ...no les conviene... ...me decían a mí... ...pero estas son palabras... ...nomás que uno escucha... ...que no tienen mucho fundamento... ...o no está segura... ...de que... ...no quieren cerrar... ...porque después... ...la gente abre de nuevo... ...pero si es... ...un buen cierre... ...no podían abrir... ...po... ...la cosa es que... ...los perros... ...no entren... ...a matar patos... ...y otras aves... ...y... ...¿qué otra forma de cooperar... ...que a uno... ...le piden su granito de adrenal... ...y no puede cooperar... ...según lo que se le pida a uno... ...si le piden dinero... ...podrá cooperar... ...un mil o cinco mil... ...algo cooperará... ...y si le piden... ...un verso... ...un canto... ...algo también... ...puede ser... ...para entretener a la gente... ...y para que la gente... ...se interese... ...se han de convenir... ...que vaya... ...aumentando la cantidad... ...de gente... ...que se interese... ...porque siempre somos pocos... ...entonces... ...no es esto del arte... ...la poesía... ...el canto... ...las payas... ...los... ...que se yo... ...los chistes... ...todas esas cosas... ...que sirven... ...para que la gente... ...se entretenga... ...yo digo que todos... ...debemos participar... ...todos... ...que por último... ...ni sepa cantar... ...que cante igual... ...la participación... ...es buena para todos... ...todos debemos participar... ...porque... ...es importante... ...que así nos sintamos... ...juntos... ...unidos... ...que... ...podamos... ...levantar la cultura... ...de alguna manera... ...ya que se está viniendo... ...tan al suelo... ...la cultura... ...y si no hay fondo... ...bueno... ...nosotros... ...como somos humildes... ...somos pobres como sea... ...pero también... ...podemos colocarnos... ...con nuestro orgullo de arena... ...y digo... ...si fuéramos... ...nos conociéramos más... ...y nos siguieramos reuniendo... ...entonces... ...un día en la casa de un amigo... ...un día en la casa de otro... ...un compañero... ...un ecólogo... ...que se yo... ...que estemos todos juntos... ...y nos apoyemos... ...en torno a que esto no... ...se pierda... ...que la laguna... ...siga en pie... ...y estar siempre colaborando... ...para que... ...prospere cada día... ...y esa es la idea... ...para... ...un buen futuro... ...digamos... ...de la laguna... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...gracias... ...ya... ...y muchas gracias a ustedes... ...por contar conmigo... ...y darles las gracias... ...a todas las personas... ...por compartir su tiempo... ...eh... ...y sus experiencias... ...en este... ...encuentro... ...eh... ...espero... ...esperamos que sea provechoso... ...y nada... ...un aplauso... ...y mucho ánimo... ...para compartir esta... ...esta velada... ...y... ...gracias por también asumir... ...eh... ...bueno... ...a Eduardo también... ...por supuesto... ...por abrirnos el espacio... ...y... ...y... ...y por conocer... ...también... ...y... ...todo lo que... ...lo que vamos a hablar acá... ...eh... ...elías... ...partimos entonces con... ...la... ...eh... ...el conversatorio... ...cierto... ...sí... ...vamos a partir con un conversatorio ciudadano... ...le pusimos así... ...porque... ...son representantes de... ...las organizaciones socioambientales... ...el Complejo Humedales Batoco... ...principalmente la Fundación Batoco Sustentable... ...donde estamos en este lugar ahora... ...en el Centro Ecológico... ...y también... ...dirigente... ...activista... ...representante de la agrupación... ...Resistencia socioambiental de Quilicura... ...que pronto van a llegar... ...y nos van a compartir su experiencia... ...sus saberes... ...su conocimiento... ...después de la presentación... ...de Eduardo... ...que va a ser una exposición... ...de 20 minutos... ...para después... ...se lo advertimos... ...se lo avisamos a Eduardo... ...para que después... ...se pueda generar un diálogo... ...una conversación... ...en torno a... ...al conflicto... ...las problemáticas socioambientales... ...que se van a presentar... ...y lo mismo con resistencia... ...socioambiental de Quilicura... ...luego de eso... ...Eduardo... ...que es nuestro profesor... ...del diplomado... ...de Internacional de Verano... ...bueno eso... ...contarle un poco antes... ...a los chiquillos de... ...obrigada chicos... ...amahuida... ...a la gente de Acralam... ...ya le introducimos un poco... ...es faltó algo... ...parálisis mental... ...disculpen también... ...siempre presente... ...en actividades como esta... ...muchas gracias por estar acá... ...en un medio de comunicación... ...independiente de aquí... ...de la Comuna de Lampo... ...somos parte... ...nosotros estamos... ...participando en un... ...diplomado Internacional de Verano... ...en el cual tenemos que crear... ...un producto audiovisual... ...un producto... ...una narrativa transmedia... ...ahí el profesor nos va a contar después... ...en esta intercambio de experiencia... ...que viene después del conversatorio... ...y después la actividad... ...sensorial participativa... ...como les comentaba... ...así que... ...hago un llamado... ...a los chicos de RCCUR... ...para que se acerquen... ...para que también... ...pueden escuchar... ...la presentación de Eduardo... ...y la conversación posterior... ...y nosotros... ...a ustedes también... ...escucharlo... ...eh... ...eso... ...lo dejamos con Eduardo... ...él tiene una presentación... ...sí... ...ahí... ...vamos corriendo... ...las... ...las diapositivas... ...yo creo que no... ...cierto... ...eh... ...es bueno... ...pero... ...la cámara... ...eh... ...bueno... ...como... ...que creo que es un diplomado... ...internacional... ...de verano... ...no... ...la presentación... ...esta presentación... ...no es tan... ...guerrera... ...como otra presentación... ...ya... ...es más que nada... ...matizada... ...respecto al conocimiento... ...que es el territorio... ...el Humeral de Batuco... ...ya... ...hace más o menos... ...6... ...12, 15 años... ...que estamos apoyando... ...al discurso... ...de Humerales... ...que se ha hecho... ...en varias universidades... ...ya... ...todos los años... ...es más recientes... ...y... ...ahí vamos a conocer... ...lo que es el territorio... ...ya... ...bien rápido... ...la... ...la... ...ya... ...bien rápido... ...la... ...ya... ...bueno... ...todos sabemos... ...lo que es... ...un humeral, ¿no?... ...siga... ...un... 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 ...no... ...ya... ...el humedal de Batuco... ...ya... ...es un lugar... ...de 14.788 hectáreas... ...ya... ...ya... ...es un lugar... ...que llega hasta la agricultura... ...pero esa es la... ...es la descripción... ...de un nuevo... ...estado... ...ya... ...de gobierno... ...del uso del territorio... ...o del uso intencionado... ...que se le quiso dar... ...a un área geográfica... ...con tal que un modelo económico... ...seguirá avanzando... ...ya... ...¿por qué lo digo así? ...porque lo fueron acotando... ...poco a poco... ...ya... ...en verde... ...que pueden ver acá... ...ya... ...que llega hasta Quilicura... ...ya... ...eh... ...que curiosamente... ...el... ...en el... ...primer... ...no... ...el primer periodo... ...el 2010... ...el primer periodo del Bachelet 1... ...eh... ...fue sacado... ...como sitio prioritario... ...de la región metropolitana... ...fue sacado... ...este sitio prioritario... ...como muchísimos otros sitios prioritarios... ...en Chile... ...por región... ...habían alrededor de 10... ...15 incluso... ...citos prioritarios... ...por región... ...decidió... ...en ese minuto el gobierno... ...que solamente los cinco primeros... ...valían... ...sin ningún estudio técnico... ...o sea... ...el número 8... ...puede ser más importante que el 1... ...pero... ...quedó el 1... ...el 8... ...a la casa... ...y fue como un tema... ...nietamente económico... ...así lo vemos nosotros... ...desde el ministerio... ...para poder dar... ...sustento... ...al trabajo... ...que estaban haciendo... ...el ministerio... ...de medio ambiente... ...es un ministerio... ...no es que invoca... ...no es el ministerio de salud... ...que tiene grandes recursos... ...es un ministerio súper agotado... ...con pocos... ...eh... ...con pocos técnicos... ...eh... ...y creemos que eso es a propósito... ...ya... ...este tipo de cosas... ...se hacen a propósito... ...de manera que... ...estas cosas se hacen a propósito... ...de manera de que... ...eh... ...no existan respuestas adecuadas... ...a tiempo y técnicas... ...respecto a proyectos... ...medio ambientales... ...tenemos el caso de Domingo... ...que gracias a Dios... ...ayer fue eliminado... ...pero... ...tienen posibilidades de apelar... ...en ninguna otra parte del planeta... ...bueno... ...en ninguna otra parte del planeta... ...en ninguna parte del planeta... ...desarrollado... ...de la OVNI... ...blablabla... ...este tipo de proyectos... ...ni siquiera entrarían... ...a los procesos de evaluación... ...sin embargo... ...este entró... ...y todavía... ...el alcalde de Higuera... ...dice que... ...hasta cuándo... ...nos vamos a proponer... ...los pescaditos... ...los pajaritos... ...¿cierto?... ...los pajarón también... ...porque no son pescaditos... ...son peces... ...está bien el agua... ...¿ya?... ...sinto prioritario... ...ya... ...lo azul... ...es área de prohibición de caza... ...que este año... ...probablemente... ...tendería a vencer... ...que es... ...libre de caza... ...no es que haya libertad... ...para cazar... ...no se puede cazar... ...nada... ...salvo conejos... ...salvo algunas especies... ...que a veces son peces... ...¿ya?... ...eh... ...la zona amarilla... ...es zona de historia... ...historística nacional... ...que nos costó un mundo... ...que se lograra... ...eh... ...2009... ...se mandó un decreto... ...y fue... ...sobre de turística nacional... ...y... ...piñera... ...eh... ...uno... ...al último día... ...de su gobierno... ...eliminó... ...todos los simples... ...intestes turísticos nacionales... ...todos los SOY... ...para que se reevaluaran... ...en ese tiempo... ...acá en... ...en Lampa... ...teníamos a la alcaldesa... ...de la Tierra Ortusa... ...le fuimos a proponer la idea... ...de trabajar... ...y trataba... ...se escucha también... ...como... ...porque... ...esto también limita... ...proyectos de inmovilidad... ...y otras cosas... ...¿ya?... ...porque no hubo posibilidades... ...y nosotros como fundación... ...hacerlo... ...es complejo... ...porque son más o menos... ...unos 40 millones de pesos... ...que hay que invertir... ...en estudios... ...profesionales... ...¿ya?... ...bueno... ...y la zona roja... ...que tenemos ahí... ...es nuestra zona... ...de Sanferno Naturaleza... ...como... ...fundación... ...que sí... ...no como fundación... ...la academia... ...sepicio público... ...y parte que colaboraron... ...para construir... ...este espacio... ...de 300 hectáreas... ...para que fuese santuario... ...levantamos un expediente... ...y lo fuimos a dejar... ...en junio del 2021... ...8 de junio... ...no... ...el 15 de junio... ...del mismo año... ...fue la fundación... ...de al lado... ...no voy a decir... ...un nombre... ...para que no me demanden... ...que me han grabado... ...ya?... ...eh... ...a proponer... ...un santuario... ...a medida... ...de su terreno... ...el Santuario... ...de Naturaleza actual... ...ya... ...es más chico... ...que la propia laguna... ...es de 274 hectáreas... ...la laguna tiene que ser... ...es decir... ...deja el 62%... ...a las especies... ...sin protección... ...que solamente protege... ...el 32... ...eso elimina... ...de algún modo... ...existe una cadena... ...trógica... ...acá... ...unos comen... ...otros... ...otros... ...dañan... ...o sea... ...todos se tragan acá... ...las ranas... ...los aves... ...los zorros... ...ya... ...todos se comen con todo... ...las plantas... ...ya... ...no... ...mira... ...el Matoco... ...también se ha visto eso... ...pero... ...dejemos acá... ...el chito... ...el tema es que... ...eh... ...este... ...este... ...este Santuario actual... ...no permite que exista la coexistencia... ...de una coexistencia conformada... ...por todas las especies... ...por tanto... ...el avance inmobiliario... ...los cambios... ...los suelos... ...por la vía de los hechos... ...no por la vía... ...administrativa... ...por la vía de los hechos... ...yo voy con el tuyo... ...si después vienen las autoridades municipales... ...sacamos parte... ...lo pago... ...y así... ...van avanzando... ...ya... ...tenemos... ...lamentablemente... ...un santuario... ...bastante pequeño... ...es un avance... ...es un avance... ...que... ...tuvimos alrededor de... ...tres años mandándole correo... ...a la fundación del lado... ...para que fuera santuario... ...nos dijeron por escrito... ...varias oportunidades... ...que no querían... ...hasta que cuando... ...hicimos este documento... ...no les quedó otra que aceptar... ...y aceptar... ...nuestra problemática... ...quién está... ...nuestra problemática... ...es que... ...como se hacen las cosas... ...ahí le voy a contar bien... ...ese detalle... ...con respecto a cómo... ...fue el santuario... ...bastante... ...este es uno de los primeros planos... ...que hay de la zona de Batuco... ...y el humedal era gigante... ...ya... ...llegaba hasta el cerco... ...hasta la carretera... ...hasta Huachurama... ...hasta el cerro... ...cerro... ...renca... ...ya... ...tenía un pulso... ...ya... ...tenía un pulso... ...ya... ...por tanto... ...que era un lugar... ...donde hubiese... ...hubieron muchas culturas... ...ya... ...culturas de Salmón... ...culturas de Ollero... ...culturas de Ollero... ...culturas de Ocacagua... ...breve tiempo... ...y después los Inca... ...después llegamos a nosotros... ...los Inca... ...paces... ...y empezamos a construir... ...en la zona... ...donde había agua... ...ya... ...la otra línea... ...la agua sirva... ...que se llama... ...que pasaba acá... ...teníamos una serie... ...de... 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 ...geológica... ...y... ...cosistémica... ...como bosque... ...fauna... ...había mamut... ...varias cosas... ...estamos hablando de la época... ...del Cretácico... ...ya... ...y... ...empezó... ...a existir... ...comunidades de pueblo original... ...una de las que más estuvo... ...fuertemente acá... ...fue la Incaica... ...ya... ...y este era uno del Cerro Chepe... ...el Cerro Torito... ...Chepe... ...o Chape... ...ya... ...ya... ...el tema es que... ...eh... ...esto... ...estos Inca... ...contados por el rey... ...ya... ...para cazar... ...para cazar aves... ...tendrán las plumas... ...y con Chasti... ...atletas de la época... ...llegar hasta el Cusco... ...y entrar en las plumas... ...verviesas adornadas... ...ya... ...ellos habitaban en el sector de acá... ...que desde la torreta lo podemos ver... ...que era... ...un bosque de pino... ...aún se mantiene... ...y ellos... ...caminaban... ...junto con los... ...incas de Quillota... ...o el Paico... ...que se comunicaban... ...tanto... ...ya... ...Caleu... ...ya... ...no se comunicaban... ...tanto con los de Chicauma... ...porque el estero del Anta... ...era un río... ...ya... ...y es por esa causa... ...de que Pedro Aldiria... ...cuando los incas... ...se rinden a la iglesia... ...ya... ...Pedro Aldiria... ...tenía el Chico de Libra... ...para sacarlo... ...no tenía como sacarlo... ...y lo saca finalmente... ...que ellos ocupaban... ...que era el camino... ...al medio... ...este camino era un camino... ...que partía... ...como decían... ...no decía... ...había muchos caminos del Inca... ...no había uno solo... ...pero este camino era el único... ...que ocupaban estos incas... ...para llegar al Gran Tambo... ...el Gran Tambo... ...el Submercado... ...que había en la época... ...ya... ...no hacían... ...Truey... ...el Gran Tambo... ...en la Vega Central actual... ...ahí... ...canta madera... ...acá como se fueron... ...los huevos... ...ya... ...para hacer la almaza acá... ...de cara... ...ya... ...con cal... ...y tanto... ...ya... ...y otra es la mina... ...se cayó un avioncito... ...ya... ...y... ...camentablemente... ...habría por el 58... ...ya... ...un avión venía en llamas... ...desde... ...a verlo a los mozarrillos... ...eh... ...hay un testigo... ...de eso... ...el caballito... ...que un señor de acá... ...de Batuco... ...era muy niño... ...y vio como el avión pasó... ...muchos huasos... ...partieron a caballos... ...campesinos a caballos... ...siguiendo el avión... ...se partió por este cerro... ...y pensaron que se había ahí... ...volvió al avión... ...nunca nadie le dijo al... ...piloto del avión... ...que la laguna tenía... ...veinte, treinta centímetros de agua... ...el 2005 murió más o menos... ...la misma cantidad... ...y salió de todos lados... ...¿por qué no sale ahora?... ...¿qué poderes económicos... ...impostantes en el territorio... ...que impiden... ...que la prensa... ...investigue?... ...siga... ...ahí era un caballero de la sacita... ...ahí tiene que ir a la casa... ...¿qué se defiende?... ...bueno defendemos todo esto... ...defendemos un ecosistema... ...defendemos una lechuza... ...que va con un ratón... ...defendemos todo un... ...todo un tema que... ...que haya... ...y nosotros decidimos... ...venir a vivir... ...a este territorio... ...Batuco del pueblo... ...Batuco creció... ...dándole la vuelta... ...y la espalda... ...a la laguna... ...por culpa de la laguna... ...no inundábamos... ...por culpa de la laguna... ...de hecho la primera lluvia... ...que había en el territorio... ...es la lluvia de los martillos... ...se llamaba... ...la lluvia de los martillos... ...que cuando llovía... ...todos los techos volaban... ...porque había mucho viento... ...porque había mucho viento... ...porque había mucho viento... ...porque... ...cadiosamente... ...quizó darle continuidad... ...cosa hay que desivindicar... ...¿ya?... ...se entiende política... ...como el doctor lo dice... ...con su primera palabra... ...no sé... ...no me gusta... ...no la entiendo... ...no la quiero saber... ...y no estoy ni ahí... ...todo eso... ...pero que ellos han recogido... ...de distintos pueblos... ...de Chile... ...entonces... ...van y votan... ...y hay muchos que no votan... ...pero ahora... ...con el... ...con el voto... ...obligatorio... ...todo fueron a votar... ...sin ninguna clase... ...de conocimiento político... ...sin ninguna clase... ...de conclusión... ...sobre los temas... ...las cosas... ...los horrores... ...que han ocurrido... ...en este país... ...y por qué han ocurrido... ...todos esos... ...horrores... ...ellos han sacado... ...la conclusión... ...por qué luchaba el pueblo... ...que quería el pueblo... ...que querían los gobernantes... ...que fueron excluidos... ...de la política... ...ya... ...los buenos gobernantes... ...y los buenos... ...porque hay buenos políticos... ...más políticos... ...de la arte... ...ah... ...las puertas del cielo... ...es más fácil... ...que entre un camello... ...un ojo... ...una aguja... ...que fueron ricos... ...las puertas del cielo... ...pero todos los días... ...entran camellos... ...por ojos de aguja... ...porque ellos... ...viven en el cielo... ...ellos tienen el cielo para ahí... ...y nosotros... ...que tenemos con el cielo... ...pero miseria... ...pobreza... ...de toda clase... ...ya... ...falta de educación... ...falta de cultura... ...falta de conocimiento... ...y nosotros... ...no podemos hacer... ...estapeza... ...sin conocimiento... ...por eso... ...es tan niecla... ...es tan fome... ...tan niecla... ...dan poquita cosa... ...y más encima... ...nos dedicamos a... ...perviarles... ...de nuestros panes... ...¿porque? ...porque... ...todos tenemos... ...falta de conocimiento... ...unos tienen un poco más... ...otos un poco menos... ...y los que tienen un poco más... ...no se dan cuenta... ...que el que tiene menos... ...es mejor apoyo... ...mucho por lo que hacen... ...los queremos... ...queremos que sigan... ...siendo nuestros representantes... ...en algunos casos... ...como Alexandra... ...que también es consecuada... ...de la comuna... ...así que... ...ojalá sigan habiendo... ...también representantes... ...así que vengan desde abajo... ...desde la defensa... ...los territorios... ...así que... ...con ustedes... ...sepezo... ...buenas tardes... ...pumbre que nada... ...doles... ...las gracias... ...por darse el tiempo... ...de venir para acá... ...a los estudiantes... ...que vienen de... ...de otros países... ...cierto... ...para... ...analizar estos problemas... ...que no solo son de Chile... ...sino que... ...es un problema... ...latinamericano... ...eh... ...y obviamente... ...siempre... ...hemos tenido una relación... ...con... ...con batucos sustentables... ...eh... ...mismo humedal... ...en la misma red... ...hay que entender... ...que esto funciona como... ...ecosistema... ...cierto... ...entender cómo... ...funciona la naturaleza... ...es fundamental... ...tanto de... ...bueno... ...y uno lo puede tomar... ...de la lista que... ...que le parezcan pertinente... ...pero puede ser... ...desde lo... ...desde lo científico... ...cierto... ...hasta... ...de lo espiritual... ...incluso que... ...lantean las culturas originales... ...eh... ...y que por algo... ...creo que... ...las grandes culturas... ...tenían esa visión también... ...y la ciencia... ...también así lo... ...lo demuestra... ...esto no funciona... ...por sí solo... ...no... ...tiene una red de cuenca... ...y... ...y bueno... ...nosotros venimos de... ...de un territorio... ...que es de Quiricura... ...Quiricura... ...es una zona de sacrificio... ...somos la zona industrial... ...más grande de... ...de Chile... ...y... ...eso tiene implicancias... ...y vecinos... ...ya no hemos dado cuenta de eso... ...es por eso que nace... ...eh... ...esta organización... ...después del estallido social... ...muchos vecinos... ...que mirábamos el humedal... ...veíamos la garza... ...de cómo... ...los proyectos inmobiliarios avanzaban... ...eh... ...nadien hacía nada... ...entonces el estallido... ...fue un espacio... ...donde pudimos conocernos... ...vecinos y vecinas... ...que teníamos... ...esta visión... ...nos permitió... ...eh... ...eh... ...unirnos... ...en torno a una problemática... ...en Quiricura... ...teníamos la problemática... ...de una planta sanitaria... ...que fue lo que más... ...eh... ...mogió a la comunidad... ...una planta de agua servida... ...de una empresa... ...súper cuestionada... ...que iba a afectar nuestra calidad de vida... ...y que este proyecto... ...estaba emplazado... ...sobre los humedales... ...y... ...inicialmente esta organización... ...nació con la lógica de... ...informar a los vecinos y vecinas... ...sobre esta situación... ...y sobre todo lo que le decía... ...a la vecina acá... ...de también dar la herramienta... ...y facilitar... ...eh... ...poder colocar... ...en nuestra opinión... ...expresar lo que pensaba la comunidad... ...sobre este proyecto... ...porque hay espacios... ...de participación ciudadana... ...que si bien no son vinculantes... ...de colocar observaciones... ...y que estas observaciones... ...tenían que ser... ...con un enfoque técnico... ...cierto... ...porque por ley... ...la empresa tiene que... ...responder todas las dudas... ...o problemáticas... ...que... ...que... ...que han afectado a sus vidas... ...y muchos vecinos... ...no sabían de este espacio... ...y el municipio... ...no tenía un equipo... ...fortalecido... ...con respecto a estas temáticas... ...de hecho... ...a partir de estos conflictos... ...y las protestas... ...que hicieron los vecinos... ...de reuniones... ...es que se genera... ...un nuevo departamento... ...en un municipio... ...que es la Dirección de Gestión Ambiental... ...y claro... ...busca este enfoque... ...pero que... ...esto se logra... ...a partir de la organización... ...de la información... ...de... ...autoformarnos... ...cívicamente... ...a cómo funciona esto... ...y... ...también nos permitía tener... ...tejido social... ...porque esto... ...como insisto... ...el... ...la gracia del medio ambiente... ...y por qué convoca... ...es por qué es transversal... ...tiene que ver con la calidad de vida... ...con la salud... ...eh... ...con incluso salud mental... ...con espacios de esparcimiento... ...que Iquilicuro no tiene... ...y... ...y creo que eso... ...generó que los vecinos... ...se interesaran en este tema... ...y... ...obviamente... ...la organización... ...al avanzar... ...nos damos cuenta... ...de que como decía Eduardo... ...esto tiene que ver... ...con cosas políticas... ...con poderosos... ...cuando empezamos a darnos cuenta... ...a ver quiénes son los dueños... ...de la humedad... ...de los terrenos... ...Perellomans... ...ah, ya... ...de los humedales... ...y le van a llevar unos trapos... ...la idea de esto... ...no importa... ...la idea de esto... ...son pequeños lugares de Iquilicura... ...y también... ...de los humedales... ...y también... ...de algunas aves... ...que habitan... ...los lugares... ...es un trabajo en Cenotipia... ...que estoy haciendo... ...un trabajo para los humedales... ...para regalar... ...por el mapa antiguo... ...bueno... ...me lo pasó... ...no... ...donde está la historia... ...de la comuna... ...y el nombre de la comuna... ...de dónde viene... ...y... ...y qué hay detrás de todo eso... ...claro... ...mientras mi compañero... ...que se lo comparte... ...justamente le voy a explicar... ...eso de... ...de hacer una introducción... ...con respecto al tema... ...bueno... ...el plano que vemos acá... ...esto es Iquilicura... ...y esto que se ve en verde... ...es el sitio prioritario... ...del humedal de Batuco... ...o sea... ...son... ...es una extensión... ...sumamente gigante... ...porque... ...antes Lampa... ...Colina... ...Qiricura... ...todos... ...eran una gran... ...laguna... ...y bueno... ...en el año... ...creo que 2013... ...es por ahí... ...la... ...exintendencia... ...generó un programa... ...como de diversidad... ...y señaló que... ...el humedal de Batuco... ...que eran más de... ...10 mil hectáreas... ...eh... ...se consideraba... ...como sitio prioritario... ...número 6... ...eh... ...lo que realmente... ...no implica ninguna protección legal... ...que es un sitio prioritario... ...lo que no implica... ...nada más... ...bueno... ...pero parte de este sitio prioritario... ...llega al humedal de Quiricura... ...parte del humedal de Ojigues... ...y parte de San Luis Norte... ...bueno... ...aquí se ven... ...los planos... ...no cierto... ...de... ...este del año... ...1865... ...donde se puede... ...apreciar... ...que todos... ...esto eran terrenos húmedos... ...no cierto... ...aquí está Quiricura... ...y esta era la laguna de Quiricura... ...era una gran laguna... ...y todo lo que estaba hacia arriba... ...el Lampa... ...y se llegaba hasta la Tupo... ...y todo esto eran terrenos húmedos... ...imagínense... ...todo esto antes era una gran laguna... ...mucho más... ...grande... ...que dicen que era una laguna milenaria... ...eh... ...bueno esto es lo más cercano... ...como el mapa más real... ...que hemos podido encontrar... ...donde salga la laguna... ...eh... ...eh... ...y ahí se puede apreciar... ...no cierto todavía un poco... ...y también hasta el huachuraba... ...eh... ...eh... ...el salto... ...eh... ...había una cascada... ...que alimentaba también parte del humedal... ...eh... ...eh... ...y... ...y bueno... ...eso ya ha ido desapareciendo... ...y hoy en la actualidad solamente quedan relictos del humedal... ...o sea... ...eh...